Hola gente este YouTube hoy les podemos enseñar algo sobre ¿Quién? Bueno, dirán Ay, me va a alcanzar Dirán aquí Si alcanzan a ver Dice, el arte de las papas Bueno, el arte para El arte de hacer papas Pero, aquí está muy bien En la bolsita, las papitas Está muy bien, pero Mira esto La acabas de cayer Mira esto Mira esto Mira esto Dicen que el chip está bien En la bolsita se ve que está muy bien Está muy bien Pero mira esto Mira esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es mi mano Bueno, bueno, es mi mano, pero No, 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 no No, no, no Eso es todo